Hola, bienvenidas y bienvenidos a este vídeo de programación con Python. En este vídeo vamos a aprender a utilizar el módulo de Python Turtle para poder dibujar de manera sencilla en una ventana gráfica y practicar sobre todo el tema de bucles. En lugar de utilizar nuestro entorno de desarrollo habitual, en este caso vamos a utilizar un entorno de desarrollo en la nube de Python que se llama Replit. Bien, para poder utilizar Replit hay que crear una cuenta de usuario, ya la tengo creada. Una vez que entremos con nuestra cuenta de usuario simplemente hay que hacer clic aquí en el botón de la parte superior izquierda donde pone nuevo, Replit. Vamos a dirigir el lenguaje de programación con el que queremos trabajar, en este caso Python, y le vamos a dar un nombre a nuestro fichero. Parto. Decimos que creemos el proyecto. Bien, aquí en Replit nos va a aparecer tres ventanas. En la parte izquierda tenemos un explorador de ficheros con todos los ficheros que hay en nuestro proyecto. En este caso solo aparece un fichero main.py, que es el fichero principal de nuestro programa. El contenido de este fichero main aparece en la ventana central. Ahora mismo está vacío. Y en la parte de la derecha nos va a aparecer la consola de Python. Podemos utilizar esta consola para probar. Y también tenemos una terminal. Para poder utilizar el módulo Tartle, al igual que cualquier otro módulo de Python, tenemos que utilizar primero la palabra clave import, para importar el módulo. Y después el nombre del módulo que es Tartle. Bien, a continuación vamos a ver cuáles son las funciones más importantes que podemos utilizar con este módulo para poder dibujar en la ventana gráfica que nos va a ofrecer Tartle. El nombre de Tartle viene de que inicialmente en esta ventana lo que se dibuja es una tortuguita, que en este caso vamos a ver que no es una tortuga, es un puntero. Y le vamos a ir dando instrucciones a este puntero para que se vaya desplazando en esta ventana y al desplazarse va a ir dibujando trazos. Primero tenemos que decirle que muestre el puntero, que muestre la tortuga, y para eso se utiliza la instrucción Tartle. Vamos a ver que al ejecutar esta instrucción nos va a aparecer aquí una ventana gráfica, la ventana de Tartle, donde aparece dibujada una flechita que es el cursor, el puntero. Este puntero se va a empezar a desplazar y a medida que se desplaza va a ir dibujando trazos y líneas. Vamos a ver ahora rápidamente cuáles son las principales funciones para desplazar el puntero. Podemos decirle que avance hacia delante, para eso utilizamos la instrucción Tartle forward. Y hay que decirle como parámetro a esta función la distancia que queremos que avance. Por ejemplo, podemos decirle que avance 50 píxeles. Si ejecutamos esto, vamos a ver ahora que el puntero se ha desplazado 50 píxeles hacia la derecha. Siempre la dirección en la que se va a desplazar es la dirección en la que apunta la flecha. A continuación podríamos decirle, por ejemplo, que girara. Podemos decirle que gire tanto a la izquierda como a la derecha. Por ejemplo, para girar hacia la derecha tendríamos que utilizar la instrucción Partle right. Y tenemos que decirle el ángulo de rotación. El ángulo en grados. Por ejemplo, podríamos decirle que rotase 90 grados. Si ejecutamos. Vamos a ver que ha dibujado la línea igual que antes. Pero ahora la flecha del puntero se ha rotado 90 grados. Y está en posición de empezar a dibujar hacia abajo. Si queremos decirle ahora que avance también. Otros 50 píxeles. Ahora ya ha avanzado hacia abajo porque hemos acotado 90 grados otros 50 píxeles. Vamos a decirle ahora que gire hacia la izquierda. Para ello utilizamos la función partle let. Y igual que para right hay que indicarle el ángulo de rotación. Por ejemplo, 45 grados. Y le vamos a decir que avance en esa posición. Pues 50 píxeles también. Bien, como podéis ver, se ha girado el puntero 45 grados y ha avanzado otros 50 píxeles. Bien, con estos movimientos básicos podríamos ya dibujar figuras geométricas sencillas. Vamos a ver, por ejemplo, cómo dibujar un cuadrado. Vamos a fijar la longitud del cuadrado aquí en una variable. Por ejemplo, 50. Y simplemente tendríamos que empezar diciéndole que avanzara 50. Gire a la derecha o a la izquierda, da igual. 90 grados, ¿no? Para formar un cuadrado los giros tienen que ser de 90 grados. Estas dos instrucciones lo que hacen es dibujar un lado y rotar. Por tanto, para dibujar el cuadrado tenemos que repetirlas cuatro veces. Si ejecutamos, podemos ver cómo se dibuja un cuadrado. En realidad, para dibujar un cuadrado lo más lógico, en vez de repetir estas instrucciones, es hacer un bucle. Vamos a utilizar un bucle para dibujar el cuadrado, que es lo más lógico, ¿vale? Porque vamos a repetir estos dos movimientos cuatro veces. Por tanto, hacemos un bucle iterativo. Queremos que el bucle dé exactamente cuatro vueltas, ¿vale? Es decir, una vuelta por cada uno de los lados. Y ahora, pues tendríamos que escribir las instrucciones anteriores, ¿no? Y ahora, pues tendríamos que escribir la longitud del lado y que gire hacia la derecha o hacia la izquierda, es igual. 90 grados. Ejecutamos para comprobar y efectivamente hay dibujado el cuadrado. Bien, finalmente, si cambiamos el ángulo, podemos dibujar figuras más complejas. Por ejemplo, vamos a decir una variable nueva que sea el ángulo. Vamos a ponerlo en 120. En lugar de 90, vamos a poner que gire el valor que haya en ángulo. Ejecutamos, ¿veis? Ahora dibuja un triángulo. Bien, para terminar, decir también que Tarte le ofrece muchas más posibilidades. Entre ellas, por ejemplo, poder rellenar estas figuras de color. Si quisiéramos rellenar de color, tendríamos que decir primero el color que queremos utilizar. Para eso utilizamos la instrucción Tartle. Y lleva un parámetro que es una cadena con el nombre del color. Vamos a utilizar el color red, rojo. Y después tenemos que decir que empiece a rellenar con la instrucción TartleBeginFill. A continuación dibujaríamos la figura geométrica que ya está rellena de color. Y cuando hayamos terminado de dibujar la figura, después de terminar el bucle, indicaríamos que terminará el relleno. Para ello utilizamos la instrucción TartleEndFill. Tanto a BeginFill como EndFill no hay que indicar parámetros, ¿vale? Son funciones sin parámetros. Y vamos a ver cómo efectivamente ahora dibuja el triángulo, pero relleno de color rojo. Y ya está. Bueno, esto es lo más básico del módulo Tartle. Os invito a que profundicéis más en su página web para ver todas las posibilidades que ofrece. Y espero que podáis utilizar lo que acabamos de ver aquí para practicar con los bucles de Python. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!